Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Buenos días Paloma Blanca Hoy te vengo a saludar Por ser hoy un día tan grande Te he venido yo a cantar Por ser hoy un día tan grande Te he venido yo a cantar Virgencita milagrosa Reina mía del Tepeyán Virgencita milagrosa Reina mía del Tepeyán Te traigo un ramo de flores Te lo vengo a regalar Te traigo un ramo de flores Te lo vengo a regalar Virgencita mexicana En tu reino está tu altar Virgencita mexicana En tu reino está tu altar Pincado frente a tus plantas He venido a saludar Pincado frente a tus plantas He venido a saludar Virgencita mexicana Virgencita mexicana Virgencia de Guadalupe Yo te canto con amor Virgencia de Guadalupe Yo te canto con amor Ruega por todos tus hijos Échanos tu bendición Ruega por todos tus hijos Échanos tu bendición Hoy es doce de diciembre Todos vamos a cantar Hoy es doce de diciembre Todos vamos a cantar Por ser hoy un día tan grande Te venimos a adorar Por ser hoy un día tan grande Te venimos a adorar Virgencita, virgencita Escucha mis oraciones Virgencita, virgencita Virgencita, virgencita Escucha mis oraciones Desde lejos vengo a verte Y a cantarte mis canciones Desde lejos vengo a verte Y a cantarte mis canciones Adiós, 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 virgencita Lucero de la mañana Lucero de la mañana Adiós, adiós, virgencita Lucero de la mañana Tu nombre llevo grabado Virgencita mexicana Tu nombre llevo grabado Virgencita mexicana Ergencita, virgencita Gracias por ver el video.